No saben lo que nos pasó el otro día. Lautaro y yo estábamos en Francia debatiendo temas de culto como cuál fue el rol de los baquiarios en el segundo guerra mundial o por qué si hay inflación imprime más plata. Cuando de repente, Lautaro tan tranquilo le llevó una notificación. Se había ganado un sorteo y podía elegir entre un viaje gratis a Disney o un viaje gratis a Balvanera. Evidentemente, como cualquier persona del área, viajamos a Balvanera. Hola María Rosa y gente del curso. Estamos acá en Plaza Miserere. En realidad, para ser un poco más generales, estamos en lo que viene siendo la Comuna 3 de Cava. Tenemos Balvanera y San Cristóbal. Son los dos barrios que lo conforman. Acá estamos específicamente en Balvanera, el centro histórico que es la Plaza Miserere. Un poco más o menos de historia es lo que vamos a estar contando. Un poco el lugar turístico, arquitectura y demás. Bueno, ¿qué tal? Esto, como dije, Plaza Miserere. Estamos acá en el centro. Acá tenemos la parte esta que, la verdad, no tenemos la más mínima idea que es. Acá vamos ya hace unos minutos. Pero bueno, lo que sí sabemos es que esto históricamente era un lugar de muchas quintas. De hecho, Plaza Miserere tiene el nombre de Miserere por una quinta que estaba acá. Para hace muchos, muchos años, te estoy hablando más o menos del 1800, era no más de 4.000 habitantes, zona de quintas. Sí, después, más adelante, este lugar toma el barrio, o sea, el nombre por la parroquia de Nuestra Señora de Balvanera. Pero inicialmente se caracteriza por eso. Fíjense, de hecho, si querés grabar en general, es todo esto, todo este espacio más o menos. Fíjense, si no hubieran edificios, serían quintas. Háganse el intento creativo. Y, nada, es muy incómodo porque hay gente de capital que no solemos ver allá en Villarina. Pero bueno, es interesante. Y, nada, acá tiene arquitectura marcada que después la vamos a ir viendo. También tiene bastantes sucesos históricos raros. Va, raros no, bueno, tenemos la masacre... La masacre. Un incendio que tardó 57 horas en apagarse. Tenemos el tema del incendio en Cromañón. Y también tenemos el choque de los trenes de 11. Y, bueno, esos son tres sucesos bastante trágicos que sucedieron en este barrio. Acá estamos en Abasto. Ya nos fuimos de allá porque, bueno, hubo un inconveniente que nos amenazaron de puñalada. Pero, bueno, no pasa nada. Nos fuimos y ya está, no pasa nada. Acá estamos en el noroeste llamado Abasto, que se conoce así. Y en el este se conoce como Congreso. Nada, bueno, en 1934 esto fue un mercado de frutas. Y en el 1998 se convirtió en esto, que es el Abasto. En un centro comercial. Y, bueno, nada, acá vamos a ver unas tomas de lo que es el lugar. Es bastante grande, impresionante y nada. Y por fuera es un lugar bastante inseguro. Se puede ver que es algo inseguro. Es muy alto, la verdad. Es muy extenso y abarca casi una cuadra entera. Y la verdad que no hay mucho más que agregar, sino que hay muchos... Está lleno de lugares de comida. Bueno, sí, principalmente lugares de comida, tecnología y mucho más. Bueno, algo que nos faltó decir de la Plaza Miserere. Es que en 1806 fueron entrenadas las tropas que reconquistaron la ciudad, invadida por ingleses. Y también fueron vencidas las tropas del Linears. Algo que también hay que añadir es que más o menos tenía una inclinación política marcada. Que viene siendo hacia un caudillo, Adolfo Alcina. Y también era bastante marcado por el tema de la UCR. La UCR como que se referenciaba bastante a ese barrio. Sí, a ese barrio en general. Bueno, acá estamos todavía en buena manera. Y nada, vemos que acá, en la esquina, en las dos esquinas, hay edificios así, estilos antiguos. Que es una cosa que característica del lugar. Y bueno, otra cosa es que los edificios son bastante altos. Y también es como medio centro comercial y cultural. Allá hay judíos. Y nada. Acá, en este lugar, es más común. Es más común por la religión judía. Feliz día para los judíos. Feliz año nuevo. No sé qué mierda era esto. Y nada. ¿Cómo es eso? Shalom. Hay bastantes cosas culturales como allá en esta Gardel. Algunas fotos que ya sacamos antes que las vamos a mostrar. Y nada más que comentar. Perfecto. Suerte. Onda, gente. Están retando a un perro. Bueno, no importa. Algo que nos faltó mencionar, que ahora lo vamos a decir, es el tema de visitar. Tenemos un montón de museos. Tenemos el Museo de los Niños, el Museo del Agua, el Museo de la Casa Carlos Gardel, que fue al que fuimos. También tenemos un montón de cosas como la Plaza Miserere, Primera de Mayo, Verón y Gallo. O sea, tenemos paratía para adelante. Espacios culturales, la Casona del Teatro, Apacheta Sala y Centro Cultural Ricardo Rojas. Ahí están retando a Dakota. Tema de templos, evidentemente, Parroquia de Nuestra Señal de Balvanera, Iglesia del Salvador, Basílica Dakota. Está ahí. ¡Ay, Dakota! Y bueno, y la Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima. Y bueno, tenemos después unos pasajes, pero eso ya empieza a ser menos relevante. Ahora, algo también interesante para visitar sin hijos sería el Apacianota Tango Hotel. Eso es todo. Hola, ¿qué tal, gente? Ahora estamos hablando más bajo porque estamos en lo que viene siendo la Casa de Carlos Gardel, el museo. Hay un montón de gente. Además, es muy bueno porque teníamos que pagar para entrar y nos dejaron pasar gratis por ser estudiantes. O sea, algo bueno después de lo de la Casa Apuñalada tenía que pasar. Nada, pasemos, pasemos. Es reinteresante esto porque encima Balvanera, más o menos por el año 1930, por ahí o antes, se destacaba mucho por el tema del tango y la milonga. O sea, muchas cosas con respecto a eso. De hecho, ahora todo lo que estamos mostrando nos vamos a sorprender a la vez porque no lo conocemos. Estamos entrando y grabando a la vez. Nos dieron esto, que no sabemos qué es, como para ponerlo a un lado y que se vea. Evidentemente acá no es porque no tiene punto de ver para ponerse. Pero miren todas las cosas que hay. Evidentemente Carlos Gardel, un tipo que no se sabe bien si nació en Uruguay o en Francia. Eso no sé, se conoce bastante. Pero caracterizó bastante el barrio Balvanera. De hecho vive acá una cuadra del Abasto. Muy, muy cerca. Por eso hay bastantes fotos y cosas de él. Y esta es su casa, es un lugar histórico. El tipo marcó mucha historia con su música y le dio el toque al barrio. Es eso. Acá estamos viendo este cosito que nos dieron, que descubrimos para que se vieron. Para mirar estas cosas que ahí se está viendo. Y nada, es una cosa bastante impresionante. Este lugar es bastante lindo para visitar. Allá hay otro más. Una de color azul y rojo ahí. En el fondo, que se puede ver en comparación. Y nada. Si quieren venir acá, está bueno porque es gratis para los estudiantes. Y nada. Bueno, nos despedimos de este lugar. Es lo último que queríamos ver. Y nada. ¡Gracias! ¡Gracias!